Hola, 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 hola Estamos aquí en Free Fire Estamos aquí en la clasicatoria Con su prima Aquí estamos con mi sobrina Mi sobrina Luana Hola Hola Uh Se murió Y voy a caer En un sitio donde no me gustan No me gustan el sitio El estilo de la batalla No me gustan Dale, dale Voy a caer aquí Un sitio que no me siente O puedo, puedo Así, en, doy, aquí 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 Prima, dame suerte Prima, dame suerte Prima, dame suerte Dame suerte Dame suerte En la casita Tío, en la casita En la casita de allí Te vas a chingar Casi te changas la panza Tío Armas 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 Buena bolsa ¿Dónde vamos tío? Aquí estoy buscando cosas Vamos a buscar cositas Armas Súbete en esto ¿Se puede girar? Un chaleco Un chaleco Un chaleco nivel 2 ¿Está bien? ¡Dios mío! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¿Dónde? ¡Allí! ¡Para allá tus pies! ¡Para allá! No ves, te dije, te dije, te dije Hay muchas armas A la XXXX Levenosa ¿Dónde está? Te van a hacer tío Escóndete Mira, mira Un cuchillo Y más cosas Mira, hay una Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, tío Mátalo, mátalo Mátalo, tío Mátalo, tío Mátalo, tío y perro si lo maté y se fue para la vana y ahora está y desde que les toca en la pantalla verdad yo sí sí lo sé está i believe it you like you like i believe it you like i believe it you like you like donde hay un perro voy a abrirla y abrirla y nuestro perro tío y nuestro perro que no sería el diablo el diablo el diablo donde está para lobby y para lobby he matado chavales he matado he matado a dos chavales yay no era este lugar que te perdiste este lugar que caíste mira un auto un auto un auto el auto el auto coge tío el auto coge 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 he matado chavales he matado a dos tío coge el auto coge el auto tío coge el autito mira hay un auto mira hay un auto para allá tío mira un camión allí en el camión busca tío en el camión tío en el camión en el camión en el camión en el camión perfectísimo en el camión tío en el camión en el camión en el camión, en el camión, tío muy bueno, porqué tu mía en el camión y si se suscura para No, no se puede romper. Si se puede romper. No están enviando un mensaje, tío. No, es de Facebook. Ah, de Facebook. Sus amigos de Facebook. Sus amigos de Facebook, amiguitos. Vamos por allí, tío, tío. Por allí, por allí. Por allí, tío. Mira, hay una puertita. Para entrar allí. Quizás allí podamos ver por arriba las armas. Claro. Claro, por favor, soy un niño. Me cojo el MP40. A ver esto. ¿Dónde hay gente? Quiero matar gente. ¿Dónde está la gente? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace inmenso? ¿Por qué disparo? Muerto. Sí. Muerto. 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 No, no, bueno. No, no. Dej facebook sujan. Me preал de poca por. De su. De su puesto, de su puesto. Pon�� un niño. He matado a tres chavales y he matado a tres He matado a tres chavales, he matado a tres Y ahora, yo he matado a tres chavales. ¡Suscríbete! Me robó el aquí, el ratón. ¡Joppe, macho! ¿Cómo se mueve tan rápido, tío, se mueve? No es mi culpa. ¿Qué? No es mi culpa. Ya lo sacan, no es tu culpa, que se mueve, se mueve mucho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Le pegue todo el rojo! ¡Uff! Aquí tienes tu animalito. ¡Toma, toma! ¡Escupa, guay! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Escupa, guay! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo botaste! ¡Mira, lo botaste, lo botaste! ¡Pobre! ¡Pobre, pobre! ¡Pobre! ¡ stewards! Joder... ¡maldito hacker! ¡Maldito hacker! ¡Maldito hacker! ¡Maldito hacker! ¡Hacker, hacker, hacker! ¡Hacker, hacker, hacker! ¡Y lo que son, eh. ¿Qué verdad es? Sí A ver, son... Son las 2 y 4 ¡1 y 4! Sí, las 2 2 y 7 me avisa 2 y 7 me avisa 2 y 7 2 y 7 2 y 7 2 y 7 2 y 7 2 y 7 3 y 7 3 y 8 3 y 8 3 y 9 2 y 2 y ¡Gracias! Voy a jugar otra partida chavales Voy a jugar otra partidita ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!